Mientras tanto, el otro caso que ha concitado bastante atención desde ayer en horas de la tarde es el de la joven Patricia Peinado Eusebio, esta dama que funge como encargada de recursos humanos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el MIBED. Hay que tener sumo cuidado al abordar este tipo de temas porque uno, si bien puede encontrarse con un grave caso de agresión intrafamiliar, podríamos encontrarnos simplemente ante un chisme. Pero lo que hemos indagado apunta a que ciertamente hay una situación verdaderamente seria y conflictiva entre esta dama Patricia Peinado Eusebio y su expareja, o pareja todavía, y les voy a explicar en un momento porque el agente del ejército, coronel Cristian de la Rocha, quien a su vez es el encargado de seguridad del Banco Central de la República Dominicana. ¿Y por qué dije que voy a especificar entonces el tema del estatus civil de estas dos personas? Vamos a colocar ahí, por favor, la foto, señor director. Porque, de acuerdo a algunas fuentes, todo pudo haber venido, esta situación de agresión de la dama hacia el hombre, porque primero, el hombre interpone la querella por violencia de género, podría haber venido por una situación de divorcio, estamos hablando que esto no es confirmable, esto no es oficial, pero unas fuentes nos indican que esto puede venir también debido a esa separación a la consecuente división de bienes, es lo que hemos manejado hasta ahora. Hay mucha confusión, se ha filtrado un video en las redes sociales que nosotros no vamos a compartir porque hay un menor de edad, es un hijo que tienen en común esta pareja, y no vamos a caer en la difusión de este video. Pero lo que podemos informar es que en estos momentos, ambos están siendo interrogados en la unidad de violencia de género que se encuentra en la avenida Rómulo Betancur, en el Distrito Nacional. Como dijimos, esto no es confirmado, pero de modo preliminar podemos decir que al parecer ellos están en un proceso de divorcio, no han sabido dirimir los conflictos, y esto ha llevado a unas escenas de violencia, posiblemente entre parte y parte, pero en primera instancia se dijo que la que fue apresada fue la dama Patricia Peinado Eusebio por agresión a su pareja. Al parecer entonces él picó alante, nosotros pensando, porque luego vimos un video en donde hay una situación confusa, no vamos a profundizar en eso, como dije. De hecho, esto quizás desde el punto de vista noticioso no es ni siquiera necesario difundirlo. La importancia está en que él es encargado de seguridad de una importante institución del Estado, como es el Banco Central. Ella es encargada de recursos humanos de otra importante institución, como es el Ministerio de la Vivienda. Pero lo más importante aquí es reiterar la situación de violencia de género que se da en dos direcciones, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, porque estamos en un momento, socialmente hablando, donde el debate de la violencia de género está latente, está palpable, y muchas personas entonces quieren apuntar a una sola dirección cuando realmente tenemos agresiones en todas las direcciones, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres a hombres. Claro, con esto no digo que podamos oficializar que ella lo agredió. No, para nada. Estamos hablando de que nuestra sociedad tiene que revisarse, de que tenemos una situación con la violencia en todo el sentido de la palabra, no solamente violencia intrafamiliar. La gente no tiene la capacidad en estos momentos de dirimir sus conflictos, de manejar sus emociones, y ante esto tenemos entonces que compartir este tipo de informaciones. Es lo que se sabe hasta el momento. Vamos a esperar que las autoridades de la Fiscalía en el Distrito Nacional estén compartiendo detalles oficiales del caso. Nosotros entonces nos quedamos hasta ahí y vamos a esperar que haya un pronunciamiento por igual, tanto del Banco Central, como tiene uno de sus funcionarios más importantes involucrados en este escándalo, así como del MIBET, que se refieran al tema en las próximas horas. Mientras tanto, vamos a la pausa y regresamos en breve con Sábado al Día. ¡Gracias!